suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero de domingo con el vermú un poquito tarde pero nunca es tarde si la hecha es buena así que vamos a ver bueno habéis pedido tres personas han pedido en concreto ver un poquito la interfaz de cómo sería el curso y demás bueno pues lo enseño de una forma rápida porque tampoco tiene es bastante sencilla decir una vez que te vienes aquí en la parte superior del menú acceder al curso metes tu usuario y tu contraseña vas a acceder a esta pantalla directamente y vas a acceder a los bloques qué pasa con los bloques maduración análisis estrategias vale y que hay aquí importante vale cada cada bloque tiene hay temas una lección lecciones en realidad la lección de trading view que tiene ocho temas esta lección de ocho temas se te va a abrir seguro empiezas el curso pero no te va a dejar pasar a la siguiente primero hasta que no hayas terminado de ver los vídeos de la primera parte de trading view o hasta una fecha en cuestión vale normalmente son cuatro días una cosa así esa tampoco es 45 días para poder acceder al siguiente decir un periodo lo suficiente pues para que te hayas tomado la molestia de ver condiciones yo ya sé trading view bueno tú lo ves el hecho es un ojo por si algo se te había pasado y a partir de ahí vamos al vamos al siguiente vale vamos por ejemplo a la economía ocho temas pues terminología cómo funciona capitalización de mercados las cripto pausas vale las cripto pausas son vídeos en los que bueno pues os voy a ir diciendo pues bueno varias cosillas consejos cosas de éstas entonces así lo mejor así de cripto sharks trading cuando terminéis todos seis capaces de hacer crecer una cartera esta es bueno digamos en la cripto cueva digamos no es la cripto cueva en la cual pues bueno en tu cartera pues aquí vais vais viendo cada vídeo el de riesgos financieros por ejemplo es importante conocer los riesgos financieros porque vais a ver que son muchos más de los que pensáis de los que muchas veces han dicho de vale entonces bueno todos todos son así es decir que cada cada tema por ejemplo podemos ver el de análisis para los indicadores de trading indicadores de trading pues eso lo tenemos en línea de tendencia soportes medias móviles retrocesos de fibonacci extensiones de fibonacci configuraciones y uso de fibonacci tenéis todos el macd y el nube de chumoku white of honda de elliot es la teoría es decir no penséis que vais a aprender a utilizar honda de ello yo lo digo siempre yo no soy bueno con las ondas de él y por lo cuanto con lo cual en algo que es lo que no sé no lo puedo enseñar simplemente sé que sepáis que existe y cuál es la base a partir de ahí también os explico por qué yo no lo utilizo y por qué yo no yo soy malo en ello vale eso y algunas veces me salen bien pero entiendo que un especialista en ondas de elliot ostras es alguien diferente yo no soy yo no soy esa yo no soy esa ya os lo digo yo vale entonces bueno tenéis un poquito de todos indicadores en análisis pues tenemos fundamental fundamental equipo monedas técnico tener errores del análisis técnico fundamental versus técnico flexibilidad vale un montón de cosas que tenemos que tenemos que conocer entonces bueno en definitiva son es que son un montón son ciento y pico temas y los que vienen ahora que estoy con ellos o sea que vais a vais a flipar de el curso pues hay gente que en tres meses se lo ha terminado y lo ha visto dos veces y hay gente que en seis meses no lo ha terminado es que depende mucho de cada uno del tiempo va cada uno a su rollo luego tenemos la lo que es el campus en discord donde podéis preguntar de forma continua todo lo que queráis y también tenemos luego los webinar que hacemos jueves y jueves no para lo que a lo largo de esas dos semanas se ha aprendido pues preguntar las dudas que hayan quedado que no se hayan podido resolver a lo mejor en la comunidad o que se quieren resolver de una forma un poco más específica y más gráfica pues lo hacemos a lo a lo largo de esos webinar y si no hay muchas dudas pues nos liamos a hablar de economía de posibilidades de cómo está el bitcoin de cómo está el resto de qué hacer que no hacer mil cosas vale o sea es todo muy muy completo y luego al final del curso pues ya sabéis que tenéis ese one to one de una hora en el que os voy a coger por la pechera o me vais a coger vosotros a mí da igual y vamos a ver pues eso vamos a esa estrategia personalizarla un poquito y ya está bien esto está aquí un poquito del curso para que sepáis un poquito cómo va vamos a bitcoin que es lo que nos interesa bueno pongo ahí lo del tema del patrón oro el tema del patrón oro al que se está tirando mucho la economía ahora se va a basar en el patrón otra vez yo no lo tengo tan claro yo no tengo tan claro de que eeuu vaya a querer que eso sea así o sea no sabemos realmente el oro que tiene eeuu y hasta qué punto realmente le conviene que la economía con todo lo que se ha imprimido de billetes le no sé creo que tienen no sé si tendrá más o incluso la unión europea en su conjunto que eeuu porque eeuu ya sabéis que mucho del oro que que en teoría tenía o que se le han ido pidiendo los países europeos porque era suyo lo tenía guardado y de esa manera de aquella manera un poquito guardo confiscado vale entonces no sé que puede caer el dólar sí 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 es una posibilidad o sea si cae y pues no pasa nada nos iremos a otra esto es como todo vale yo no le tengo ningún aprecio al dólar la moneda que mande pues será la moneda de reserva y punto y de comercio a mí eso no me preocupa me preocupa más 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 el formato y la forma de vida la calidad de vida que la moneda en la que se esté especulando en los mercados y eso como comprenderéis me es indiferente evidentemente que un valor una moneda respaldada por oro por ejemplo me parece mucho más correcto que lo que hay ahora porque esto es un viva la pepa aquí no pasa nada y ya está el problema es la deuda que hay la deuda externa que es ya brutal en todos los países o sea y eso cómo y cuándo se va a pagar si es que se va a pagar no lo sé no sé es todo es todo un poco complicado pero sí que es cierto que mi pregunta vale ahora mismo la economía número uno del mundo por así decirlo quitando vamos a obviar la china vale la china tiene sus peculiaridades para llamarla número uno del mundo de la moneda mismo intercambio es el dólar para que eso dejase de suceder que tendría que pasar pues primero pues que la parte digamos que la parte oriental vale decidiese hacer una economía basada en el oro demostrase que realmente tiene ese oro porque claro la fiabilidad del mercado necesitan una auditoría bueno una auditoría que no quieren hacer en fornos desde hace muchos años pero bueno por algo será pero claro si no la quieren hacer en fornos porque no se fían tampoco de lo que hay en en china de lo que hay en rusia no se sabe realmente lo que hay porque dicen unas cifras pero claro te las tienes que creer a partir de ahí si se crea una economía basada en el oro vamos a suponer en la parte oriental para que el resto del mundo empezase a tragar con ella claro oriente medio árabe saudi catar etcétera 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 debería de aceptarla o de admitirla bien como total bien parcial aunque la admitan parcialmente imaginaros la que podría caer entonces pienso a eeuu evidentemente no le interesa absolutamente para nada a quien le interesa aquí más oro tenga si es eeuu no lo sé si es la unión europea tampoco porque en su global o sea holanda tiene un huevo de oro hay ahí claro los piratas ya sabéis Inglaterra tiene lo suyo también el nuestro lo tienen los rusos ya lo sabéis entonces bueno vamos a ver qué vamos a ver qué pasa yo creo que es bastante interesante en ese aspecto todo lo que pueda ocurrir evidentemente de una forma o de otra la unión europea como siempre es lenta es no saben reaccionar no tienen huevos pues al final lo pagaremos nos va a costar la pasta eso ya eso tenemos que tenerlo claro desde el primer momento las recesiones económicas y las que vengan pues ya veremos a ver y luego también es qué pasa con la inmigración que pueda entrar en base a las hambrunas que pueda haber a mí el problema por ejemplo de pagar el pan yo creo que a todos los que escucháis por lo menos que estemos en España que tengamos un trabajo si tengo que pagar el pan a un pavo y medio en vez de un pavo bueno pues si en vez de un euro a 60 céntimos voy a pagar uno 50 lo puedo pagar que mejor como menos pan yo que sé o tampoco como mucho pan pero bueno la barra del día siempre al final la coges todos los días una barrita y ya está pero claro qué pasa en África en África no pueden pagar el doble por el pan y esa gente emigrará y habrá hambrunas y habrá problemas y habrá esa es así esa parte si me preocupa más también vale en fin eh que si alguien lo sabe que me ponga eh primero las ventajas que podría tener un patrón oro las ventajas que pudiese tener un patrón bitcoin ah 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 y las ventajas eh o desventajas que tendría seguir con el la economía actual que está basada en aire o sea yo la economía actual no la veo esta es fallida falla en tanto en cuanto eh la gente en general no tiene cultura económica es decir cada vez que hay bonanza la gente no ahorra si tienes bonanzas y no ahorras hemos cometido todos todo el mundo ese error ¿vale? ¿por qué? porque la sociedad de consumo en la que estamos metidos te impulsa a y pues bueno el ser humano para bien o para mal es así es muy fácil es muy manipulable en todos los aspectos entonces eh claro si te están continuamente diciendo cómprate esto gasta de esto te están bombardeando va 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 todos los anuncios que hay en la tele es consumo 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 no hay ni uno solo de ahorro y el de ahorro cualquiera se fía de los bancos ¿vale? eh entonces claro pasa lo que pasa que por mucho que quieras controlar la economía si está tan basada en el consumo ahora por mucho que quieras subir los tipos de interés si a la gente le sigues metiendo por los ojos todo lo que tiene que comprar va a seguir utilizando el mismo porcentaje de su sueldo para gastárselo en lo que sea y eso es una realidad y ese es el gran problema para mi eh uno de los grandes problemas aparte del demográfico evidentemente tenemos un problema demográfico que porque a mi me hace mucha gracia de mucha gente ¿no? no, no, yo quiero cobrar pensiones pero no quieres tener hijos entonces ¿de qué quedamos? ¿quién crees que va a pagar tu pensión? si es un sistema piramidal, no es un sistema de seguros no es un sistema de seguros con lo cual mierda para nosotros entonces si no tienes hijos no tienes pensión ya está, tan sencillo como eso, punto en fin bitcoin pues ahora está bajando esta vela de 4 horas hubo un 0.53 tampoco nada del otro mundo posiblemente antes de la hora de la hora H pues pueda tener una caída luego una recuperación y cuidado porque el miércoles tenemos reunión de la FED esa reunión tan importante y habrá bastante volatilidad ¿vale? esta semana va a haber volatilidad en el mercado yo creo que si la FED sube 0.25 puntos pues ese día habrá volatilidad pues como ha pasado cada vez que ha salido la FED ya lo habéis visto lo hemos avisado y al día siguiente pues bueno, poco a poco se vuelve a regular el mercado en la marcha en la que tenía previsto ir entonces si se toma como buena noticia y se va para arriba el mercado de forma muy volátil luego bajará ¿vale? entonces no os volváis locos estar preparados para las acudidas que pueda haber esta semana porque están ahí, son una realidad no los obviéis yo es un consejo que doy ¿vale? es que hay pocos consejos doy porque cada uno toma sus propias decisiones pero evidentemente no no ante mucha volatilidad muchas veces es mejor no hacer nada o estar a la expectativa y si estás en una operación cortala rápido corta, coge beneficios y ya está ¿vale? y corta las pérdidas cuanto antes esto sí que es una máxima cortar pérdidas rápido en fin Bitcoin pues eso a la espera de acabar en los mercados lleva un fin de semana aburridísimo pero aburridísimo es tremendo pero bueno es lo que hay y a lo mejor si la cosa sigue un poquito tonta se tira así hasta el miércoles o sea no sería la primera vez que lo hace en cuanto a la dominancia de Bitcoin bueno pues se sigue manteniendo igual igual de aburrido que está el Bitcoin igual está la dominancia es decir si está todo el mercado en general parado quitando cuatro valores que se están meneando el resto está varado de hecho veis el Total Market pues que veis planito muy planito sí con un poquito de volatilidad muy poquita en comparación con lo que es la norma poquísimo y ahí está a la espera de qué dicen los mercados cuando abra o sea tenemos ya una mercado dependencia brutal recordemos que tenemos cierre de los de los futuros en 38.835 creo que es ahí no sé si es este si es este el correcto me es indiferente pero bueno yo solo miré al de cuatro horas lo que me dice porque es que luego el otro me miente 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 pira hecho miente pues ahí está estamos un poquitito ya en consonancia con ello pues bueno a esperar a la apertura y veremos a ver cómo baila Miguel y cómo empieza empieza la semana es muy importante vale son semanas críticas todas estas y bueno pues si entra un poquito de dinero pues estará bien en cuanto a las acciones tokenizadas pues veis que están todas cero 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 coma un poquitito bueno pues un 1% tampoco es nada al otro mundo vale el oro igual sigue plano igual porque sigue plano porque está esperando la apertura del mercado ya está también igual los fines de semana suele estar a última hora pues se moverá y el oro a ver yo pienso que va a meter mucho más pepinazo del que está previsto ahora mismo tal cual está un 10 20% no creo que vaya a tardar mucho en salir pues bueno pues ahí estamos con ello en cuanto a las altcoins pues bueno han tenido un fin de semana un poquito un poquito loco para uno y para otro pero vemos que las pérdidas no son demasiado grandes vale quitando pues eso estos cuatro así un poco más matadillos el resto pues no tienen una pérdida grande en cuanto a las pérdidas vale 1 1 0 vale entonces pero cuando salgo beneficios tampoco son muy enormes pero hay algunas que están aquí dando alguna señal bueno el one earth ahí está Firo GRT que está ahí en un 8.35 pues bueno un periodo normalito básica tensión token otro 8 y pico BAT suele dar suele dar bastantes señales de recuperación pero claro una señal de recuperación para BAT sería llegar a este punto llegar a los 0.97 este primer punto de pivote este máximo que hizo aquí vale o este punto de pivote que hay aquí vale está bien pero para mí el importante es este el poder alcanzarlo REN pues que lleva ahí un 5% también GALA Games 5.35 bueno pues está intentando aguantar esta zona que ya marcamos en su día fue la resistencia de esta zona de acumulación pues ahora es el soporte después de haber hecho este doble techo y a ver si realmente puede acumular yo no veo mucha acumulación aquí sí que aquí hubo un par de velas muy buenas en el momento que hizo esta falsa salida intentó salir se fue rápido arriba ahora sigue cayendo pero fijaros cómo ha distribuido bastante vale ha distribuido bastante vamos a ver qué tal al final está dejando está parando esa distribución está parando entonces bueno puede ser que acepte como suelo la zona esa de los 0.21 eh Chili también pues ahí está otro 5% casi vale intentando arrancar tiene esta zona de resistencia en la próxima 0.24 y es la que tiene que pasar si no llega o no puede pues otra vez pum a la parte inferior vale a 0.16 y así suma y sigue es decir no hay mucha diferencia entre unas y otras Waves sigue haciendo lo suyo está intentando lo que decíamos intentar romper la línea de tendencia pero para romperla ¿qué tiene que hacer? pues todavía tiene que relajarse aquí o sea estar atonteando aquí hasta que consiga relajar un poquito el RSI y poder romperla con garantías porque si no mal asunto de momento lo llevamos bastante bien te queremos te adoramos Coti bueno pues mira ahí está sigue intentando parar frenar su sangría y ¿qué caída lleva Coti? pues ha estado en un máximo un 75% lleva un 79% de caída ahora mismo bueno San otra otra que tal baila vale de momento la zona que tenemos marcada pues está sirviendo de soporte vamos a ver si realmente termina de romperlo pero yo no lo creo vale yo no lo creo yo creo que como poco como poco vale volverá a bueno volverá vendrá esta zona como mínimo como mínimo evidentemente la zona que tenemos 261 pero aquí la zona de 2 2 más o menos la veo bastante bastante clara a mi modo de ver a mi humilde modo de ver luego ya cada uno ya sabéis Ripple Ripple pues bueno aquí sigue haciendo de las suyas ayer perdí un poquitito de lo que había ganado el día anterior pero veis como va poco a poco intentando volver otra vez a la zona de resistencia a los 0,90 yo creo que cualquier toque a la zona de 1 ya va a ser una buena muy buena noticia y bueno pues toda esta zona va a ser una zona de acumulación a no ser que se vaya al mercado de la miel a todas estas cosas pero bueno Ripple ya sabéis que es una de las llamadas a que la banca esté con ella y hay que estar pegado a ella ya está o sea decir al final ¿qué estamos haciendo con las defi con la inversión la no inversión es hacer o recoger lo que los bancos no nos hacían es decir tú metías tu dinero en tu banco ellos hacían lo que sale de las narices prestaban tu dinero y a ti no te va a dar una mierda ahora lo que hacemos nosotros es eso es precisamente lo que no nos daban los bancos pues intentar sacarlo aquí intentarlo evidentemente bueno al que lo consigue enhorabuena fantástico pero la moneda o la red digamos más bien la red en la que pretenden soportar muchos bancos pues va a ser la que tengamos que estar ahí vale ni más ni menos maná alguien me preguntó por maná pues pues dónde está vamos a ampliar el tp1 vale sigue ahí entre el 2 ahora el 1 pues luego lo que le tocará si tiene un una subida de mercado pues irse al 2 de momento vamos a dejarlos ahí y está en esa zona es que no hay más están acumulando en toda esta zona cogiendo dinerito poco a poco si se aburre y no puede pues ya sabéis que va a bajar al siguiente nivel tenemos una línea de tendencia que es bastante clara toque 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 en teoría si vienen bien dadas en cuanto de un toque en esta línea de tendencia puede hacer una falsa salida o no ir arriba si pierde la línea de tendencia ojito ojito porque al 1.60 nos iremos y desde aquí al 1.60 por un lado tenemos otro 30% a la baja y desde aquí al tp2 que sería el objetivo de arriba tenemos un 50% vale o sea que tenemos que ver si yo voy a entrar en esta zona tengo que ver cuál es mi riesgo de caída y cuál es mi posible mi posible objetivo vale en cuanto a ese trade poco más que añadir al respecto Luna sigue pues eso poquito a poquito haciendo su escalada haciendo sus dientes de sierra ahora caigo pues llego caigo llego llego pues puede que empiece a generar otro canal ya lo veremos a ver de momento pues él sigue haciendo también el RSI y sus dientes de sierra y si puede ir arriba y si no pues ya sabemos lo que hay volvemos a caer y tenemos una zona de soporte más que interesante entre la zona de soporte y los 46 si es que llega a caer vamos a ver cuánto tiempo aguanta dando los porcentajes que está dando vale que eso es lo importante no 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 solamente no solamente el la fantasía ¿no? un poquito en primera en primer lugar que mola mola un montón pero claro de momento hay bastante dinero que lo está soportando pero en el momento que deja de ir ese dinero pues vamos a ver qué pasa ¿qué más tenemos por aquí? bueno poca cosa ya las altcoins contra el bitcoin que están un poquito un poquito como como las otras bueno mbox que ayer salió disparada pues hoy le toca hacer un recorte evidentemente es lo más normal del mundo y bueno tampoco hay grandes pérdidas vale y sin embargo vamos a ver el porcentaje de ganancias que tampoco es que haya una barbaridad pero tenemos ASR pues que ha metido un latigazo no sé por qué vale si alguien lo sabe que me lo que me lo cuente pero vamos me ha metido un latigazo pues ya está ya está mucha gente se va a quedar ahí y bueno pues volverá otra vez a su a su caudal qué más tenemos el Atlético de Madrid pues ahí está el Milán también cada vez que se mete una hostia el bitcoin como que se van a a hacer como valor refugio los tokens de fútbol es un poco curioso NXS pues bueno aquí también está Nexus haciendo de las suyas intentando salir al alza pero claro en cuanto se ha tocado con esta zona que es la subresistencia empieza a desinflarse siguiente zona sería esta en la que sería bueno que se parase y a partir de ahí a ver si la puede superar para ir a donde ha marcado la mecha veremos a ver GRT 859 pues un pelín ahí va básica tensión token 845 como podéis observar están subiendo más contra el contra el bitcoin que contra el dólar entonces bueno ya si alguno tiene alguna operación pues a lo mejor le viene bien salirse contra el bitcoin para cuando luego el bitcoin se revalorice ya es lo que siempre digo GRT contra el bitcoin pues bueno 3 cuartas de lo mismo Pirit Chain ahí está un 795 Chilid vale intentando volver a la parte superior de esta zona que está marcando en 616 y bueno pues poca leche más la verdad es que hay muy poquita cosa que ver ya el resto son muy poquitos beneficios haces las peticiones para esta tarde las cosas que podamos ver las veremos esta tarde y bueno de momento pues mucha paciencia porque tenemos a bitcoin dentro de principio este triángulo que tenemos aquí puede ir a tocar en cualquier momento cualquier latigazo en la parte superior de la línea de tendencia y luego volver a caer yo pienso que va a ir abajo si me voy al diario vale en este otro gráfico vemos como fallamos en la parte superior del canal hemos fallado a llegar a ese máximo anterior con lo cual aquí a lo mejor podemos hacer una subidita a ir a mitad del canal un poquito más arriba o a la línea de tendencia incluso en un momento dado la acelerada está aquí que es la que estábamos viendo antes y luego pues posiblemente no vayamos a la parte inferior como hizo aquí en este punto como hizo aquí en este punto y como debería de hacer aquí en este punto de ahí puede haber un rebote importante sí pero siempre el cuarto el mercado lo permita vale y vemos el dibujo en la parte inferior como tenemos todos estos mínimos como van subiendo lo tenemos en cuatro horas si no me equivoco no estamos en diario el opaje se me ha movido esto pasa por tocar el móvil vale a mí me interesa esto toque 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 está haciendo toque si el toque lo pierde no vamos al carajo si el toque vuelve a hacer otro rebote a la línea que tenemos horizontal bueno pues podremos ir a la línea de tendencia y luego seguramente volverá a caer vale ya veremos a ver si es una cuña alcista en vez de un triángulo si el mercado lo interpreta como tal ¿qué vamos a hacer? pues aquí cuando lleguemos más o menos un poquito más arriba o donde estamos incluso podríamos hacer ya irnos para abajo vale así que bueno no me enrollo más hacer las peticiones y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.